Bueno, ¿cómo hemos evolucionado? ¿Es el clima y el entorno, por ejemplo, un factor importante en el desarrollo de la especie humana? Estas son algunas de las preguntas que ha podido responder en su extensa trayectoria el antropólogo chileno René Bove. El profesional participó en el año 2009 en el hallazgo de un homínido de una data mayor a los 3 millones de años. Queremos conocer más detalles sobre su carrera y sobre la evolución humana. Para eso nos encontramos con el antropólogo de la Universidad Mayor, René Bove. Buen día, René. ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. Muchas gracias. Es apasionante el tema y sobre todo pensar que usted tuvo la oportunidad de encontrar, de ser uno de los padres en algún sentido, de desenterrar a un homínido tan antiguo. ¿Más antiguo que el australopithecus? Bueno, este que tiene 3,4 millones de años es un australopithecus. Pero no es Lucy, digamos. Es de la... Es... De hecho, este fue encontrado en un sitio que es muy cercano, donde salió el famoso fósil que se llama Lucy. De hecho, nosotros estamos a un lado de un gran río que se llama el río Awash. Al otro lado hay un sitio donde fue encontrado Lucy y nosotros estamos de la otra parte del río y ahí hemos encontrado fósiles que tienden a ser un poco más antiguos que Lucy. Pero son de la misma especie de australopithecus afarensis. Especie que vivió entre 3,4 y 3,2 millones de años y que entiendo medían nuestros ancestros. Un metro, 27 kilos se calcula que habrán pesado. Eran pequeñitos. Entendemos que seguramente las hembras eran más pequeñas que los machos, que es algo que se ve mucho en los primates, claro, en general. Y esta especie vivía más o menos entre 3,5 o 3,6 millones de años. Hasta los 3 millones de años después se extinguen y aparecen otras especies. ¿Por qué se supone, perdón, mi Germán, ¿por qué se supone qué es lo que habría en África que hizo que pasaran a separarse estos homínidos del árbol de los primates? Porque al final, como dicen, todos somos africanos. Claro. Eva era africana. Eso está bastante bien establecido de que nuestra especie tiene raíces muy profundas que están en África. ¿Qué habría en África o es casual? En distintas épocas de nuestra historia evolutiva. Y bueno, originalmente resulta que los parientes más cercanos que tenemos hoy en día, que son los chimpancés y los gorilas, son grandes simios africanos. Nosotros venimos de ese grupo. ¿Y por qué en África y en otras partes, y no en Asia, por ejemplo? No se sabe, no se sabe, pero lo que sí se sabe es que se produce una divergencia inicialmente por unos cambios anatómicos que parecieran no ser tan relevantes, pero que a la larga tuvieron consecuencias muy profundas en nuestra evolución. Es una pregunta bien compleja, pero ¿cómo podemos reducir estos 3,2 millones de años en una respuesta de un par de segundos en este sentido? ¿Cómo hemos evolucionado la humanidad? ¿Cómo evolucionaron estos 3,2 millones de años? ¿En qué etapa estamos, por ejemplo? Claro, una pregunta tremendamente compleja, pero una respuesta muy corta sería de que a través de nuestra historia evolutiva, nuestros ancestros han ido en forma a veces gradual, a veces más rápida, evolucionando de manera que han adquirido una versatilidad para adaptarse a medios ambientes muy inestables y muy cambiantes. Yo creo que esa es la parte más corta que podemos decir de una historia que es bastante compleja. O sea que hay una forma muy versátil de poder adaptarse a distintos medios. ¿Y hoy estamos en alguna etapa en particular? Si se pudiese catalogar o no. Sí, claro, la evolución de todas las especies en la Tierra es algo que no se detiene. Entonces nuestra especie, como cualquier otra, en este momento sigue cambiando evolutivamente en formas que a veces no son tan notorias, que hay que estudiarla en términos de genética, qué sé yo, pero continuamos evolucionando. Eso no hay ninguna duda porque somos una especie biológica y es parte de la naturaleza que se cambia. Bueno, en términos de cultura y de tradiciones, muchos han dicho que nosotros somos como la especie que tenemos nuestra cultura, nuestras tradiciones, ¿esos están así o hay otras especies que también las tienen? Claro, nosotros sabemos que hay otras especies que tienen lo que llamaríamos, podríamos llamarle cultura, que son en el sentido, son tradiciones de comportamiento que se pasan de generación en generación, de individuo en individuo y son tradiciones que se aprenden. Ah, pero son aprendidas, no son vectores genéticos, digamos, innatos. Exactamente, nosotros tenemos colegas que estudian chimpancés, por ejemplo, u otros que estudian cetáceos como los delfines, y se ha comprobado de que estas otras especies también tienen estas tradiciones o culturas, podríamos llamarle, que varían de lugar en lugar y de tiempo en tiempo y como tú mencionas, no son genéticas. Y entonces, si no son genéticas, ¿es eso lo que las distingue de los meros instintos? Claro, hay un elemento instintivo, pero son cosas que se aprenden y que se cambian, entonces no tienen una respuesta genética inmediata como serían los comportamientos más instintivos. Ahora, René, en Chile no se ha producido con la fuerza, por ejemplo, de Estados Unidos, el conflicto entre evolución y creacionismo, que ha llegado incluso a las Cortes de Suprema de Justicia, no es verdad, a propósito de los programas en colegios. Y sin embargo, hay poco conocimiento de las teorías neodarwinistas y de cómo funciona realmente la evolución, las confusiones de la marquiana, son sumamente persistentes incluso en la educación y incluso en la población adulta. Sí, claro. ¿A qué cree usted que se debe eso? ¿Será que el choque con el tema religioso sigue produciendo un conflicto? Porque al final se entiende mejor en las fuerzas de Newton que en la evolución darwiniana. Claro, claro. Bueno, el caso de Estados Unidos es bastante peculiar y particular en ese rechazo que hay a lo que es la ciencia, en realidad, la evolución y lo que sabemos de evolución es parte de la ciencia, entonces hay un cierto rechazo que tiene sus raíces históricas. Aquí en Chile, claro, no tanto, pero así todo, yo creo que la gente tiene un interés en saber de estos temas, me parece, porque se refiere de dónde venimos a nuestra historia en términos de tiempo profundo. Pero, claro, hay muchas ideas que la gente tiene que en realidad no se conforman bien con lo que sabemos actualmente y muchos mitos, por decirlo así, y una cosa que, claro, se puede ir aprendiendo más sobre estos temas a través del estudio y lecturas. Yo cuando doy charlas también, he estado dando acá en Chile, aparecen preguntas que son interesantes y demuestran lo que está pensando la gente. Y, claro, uno también toma la oportunidad de tratar de educar, y eso me parece importante también a los jóvenes, a los adultos. También con un afán pedagógico, entonces, ir a escuchar esta charla que va a estar dando René Boy. Muchas gracias, René, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes, un placer. Buen día. Muchas gracias.